¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Un gusto. Muy bien. Bueno, ¿qué estás haciendo actualmente en River? ¿Qué función cumplís? Soy coordinador de las categorías más grandes. Reserva, cuarta, quinta y sexta. Pero igual, a mí los títulos muchos no me gustan. Pero bueno, trato también de interactuar, de ser un nexo con Gallardo. Bueno, hablamos todos los días. Yo creo que para dar un título yo diría que soy parte de un proyecto infanto-juvenil que la verdad que estoy muy feliz de ser parte. Donde todos de mayor o menor medida sabemos lo que tenemos como horizonte y aportamos mucho, poco, significativo, no tanto, pero todos aportamos y hacemos que la cosa realmente funcione bien. Y la verdad que me siento, pero honradísimo de ser parte de este proyecto donde la cabeza, yo diría un proyecto piramidal, donde la punta de la pirámide es Marcelo Gallardo. Imagino que debe ser una tarea muy especial, muy particular para ustedes en tiempos de cuarentena en esto que nos está pasando, que muchos tienen que ver con el respaldo para los pibes de las divisiones inferiores. ¿Cómo hacen para seguir como están? Porque muchos son del interior. Sabemos que muchos pibes vienen de orígenes muy pobres, muy difíciles, bravos. Digo, ¿los siguen cotidianamente, semanalmente, ¿te informan de cómo están ellos? Mirá, Lito, te cuento. Está buenísima la pregunta y viene de 10 porque hay muchísimos hinchas de River que te siguen y que seguramente les interesa mucho eso, ¿no? Nosotros, desde la dirección del proyecto Infanto Juvenil, nos adecuamos a una plataforma que se llama Zoom. Entonces, días ya estipulados, todas las categorías del club entrenamos mediante esta plataforma Zoom. Una parte física, que obviamente no es lo ideal, porque, como dijiste, hay chicos que tienen más comodidades, otros que no las tienen. Pero bueno, el verdadero objetivo es vernos entre todos, ver las caras. Y hay otros días que se hace la parte táctica con el entrenador. Además, el club, teniendo en cuenta esto, que es muy importante lo que vos decís, que estamos en una situación totalmente atípica, una situación difícil para todos, donde nosotros queremos que los chicos se conecten y que hagan el entrenamiento junto con todos sus compañeros, pero también hay chicos que realmente la están pasando mal. Los padres no tienen trabajo, entonces, obviamente, que no pueden, digamos, tener como prioridad la conexión. Entonces, del club, de parte del club, del presidente de Fútbol Amateur, que lo quiero nombrar, porque es un valor muy importante todo esto, desde la dirección del proyecto Infanto Juvenil, que es el presidente de Fútbol Amateur, Fernando Guarín, desde el área de psicólogos del club, y todo lo que conformamos esto, se le va a hacer llegar bolsones de comida a las familias que realmente la están pasando mal, a otros chicos se les va a hacer llegar para que carguen sus celulares con datos y puedan entrenar. O sea, el club está muy metido, muy empapado en la situación. Y bueno, la verdad que uno se siente orgulloso de pertenecer a este grupo de trabajo. ¿En cuántos campeonatos ganados por River fuiste protagonista decisivo? ¿Cuántos campeonatos ganó River estando vos también dentro de los planteles? ¿Protagonista decisivo? Ninguno. No, no, no. Pará, pará. El cuatro es el corazón del River, el que iba y venía, el que volaba por la derecha. Eso porque vos me querías mucho. No, no. Yo creo que justamente yo creo que justamente ganamos ganamos muchos campeonatos porque porque era un grupo, ¿no? Es más o menos lo que le pasa al River de hoy. Era un grupo y tal vez, mirá vos, los equipos que me tocaron por suerte a mí ser parte, había unos jugadores, bueno, yo creo que difíciles de comparar porque nosotros teníamos a Francesco, a Gallardo, a Ortega, a Salas, a Berti, a Cruz, al Nero Codeno, al Diablo Montserrat, a Coudet, o sea, tuvimos, me voy a olvidar de algunos, pero a Solari, tuvimos unos jugadores, mamita, a Sorin, a Sorin. Sorin lo dejo más para atrás porque es más de los míos, aunque era un fenómeno. Te estoy nombrando todo de la mitad para arriba porque si no, me voy a olvidar de muchos. Y sin embargo, yo, viste, cuando remarco algo, podría decir Ortega, Francesco, Lizala, porque son, o sea, son jugadores reconocidos mundialmente, ¿no? De los mejores del mundo. Y sin embargo, yo remarco aún a una persona siempre cuando me dicen, no me gusta individualizar, porque yo creo mucho en los grupos, en los equipos, pero lo marco al mono Burgos. para mí fue una pata muy gorda de la mesa, una pata muy, muy firme. El mono fue un baluarte de todos esos logros. Siempre lo remarco. Porque hay muchas cosas, además de jugar bien, de meter ganas, ¿no? Hay un montón de cosas. Un grupo, un equipo no gana solo los 11 jugadores un campeonato. lo ganan el plantel de 20 y pico de jugadores, lo ganan los utileros, Pichi, Chochi, no sé, todos los que pasaron, Tula, lo ganan los cocineros, el negro, el, no sé, todos los que estaban ahí, Raúl, en su época. O sea, lo gana un conjunto de cosas. y creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces, yo siempre marco al mono Burgos, el tipo, 24 horas de buen humor, Lito, ¿cómo se puede estar? Vos decís, no podés, este tipo estaba. Yo recuerdo del mono cuando hicimos el viaje a Japón en el 96 para que ustedes jugaran la final de la Copa Intercontinental con la Juventus, que en un momento dado de un viaje interminable, el mono se acercó con una libretita y una lapicera al grupo de periodistas que viajábamos y nos interrogaba y nos hacía preguntas de fútbol para ver si nosotros íbamos a Japón preparados o no estábamos preparados. Era un showman, era un showman. Increíble. Un tipo excepcional. Fuera de serie, un amigo, un amigo del fútbol, un amigo de la vida y un tipo, no sé, a mí me emociona hablar de esto. Ve que estoy canoso, estoy viejo, pero recordar estas cosas emociones emocionadas. Ese tipo es increíble. Anécdotas mil, no sé, cortita porque si no me voy a olvidar. Una, una, una. Le acababan de hacer un gol increíble, iba a entrar en la historia de los arqueros, no por algo bueno, te acordaste, y la ver, le acababa de hacer el gol en la cancha de Vélez y yo estaba en el micro, que yo siempre la cuento, estaba en el micro así literalmente, con la cabeza agacha, una bronca, viste, yo pensaba en él, qué sé yo, no sé, lo adoro a este tipo. Y sabés que siento así que me toca a uno la espalda, caminaba por el pasillo del micro, y levanto así la cabeza y era el mono. Y me dice, hormiga, hormiga, qué mono le digo. Ya se hizo cáscara, viejo, ya se hizo cáscara esto, dale, dale, ya está, mañana ya, viste, y vos decís, loco, yo estaba destrozado, y a partir de ese momento ya, viste, una gana de darle un abrazo a ese tipo, porque, bueno, así era el mono. Imposible no ver cosas con él. Bueno, digo, ¿por qué pensás que estás en el núcleo más estrecho de Gallardo? porque fuiste un gran tipo en aquellos tiempos y capaz que el muñeco recibía tus consejos, tu apoyo, tu respaldo, o porque él ve en vos un tipo realmente capaz para cumplir esa función de coordinador entre las categorías mayores y la primera división? Es que vos me haces preguntas que yo no te puedo responder, yo no sé, o sea, lo Marcelo lo conozco, tenemos una, a pesar de nuestra, de nuestra diferencia generacional con Gallardo, con Ortega, con Aymar, con Saviola, que hablamos todos los días también, hemos creado un vínculo, un vínculo fuerte, creo que eso también tiene que ver con River, tiene que ver con lo que nosotros, por lo menos yo cuando llegué en el 89, fui viendo, fui aprendiendo, fui adoptando, entonces, River realmente se ha, desde esa época que yo estoy, como que se ha transformado en una especie de familia y que yo veo que sigue inalterable a través del tiempo, nosotros tenemos charlas que después vamos a hablar ahora con exjugadores, ídolos, y que vos lo percibís, pero con Gallardo también nos une una amistad, a pesar de nuestra diferencia, y seguramente él ha visto que yo puedo aportar algo, porque si hay algo que no tiene Gallardo es, no es nada tonto, entonces algo habrá visto, no lo sé, y después me conoce, me conoce, sabe que, sabe qué clase de persona soy, y seguramente ha creído que, que, que puedo aportar algo, no lo sé, pero la verdad que yo estoy muy, muy feliz, agradecido, porque realmente estoy, estoy, estoy feliz todos los días, ¿no? tengo ganas de ir todos los días, no sé, el otro día tuve el honor de haber sido elegido en Costa Febre Monumental, ¿no? con esa distinción, esas son cosas, elito que por ahí la gente, no sé, no sé si no sabe, no se da cuenta, pero a mí, particularmente a mí, a mí, yo lloré después de eso, ¿viste? a mí se me cayeron las lágrimas de, porque a mí me emociona eso, yo digo, puta, estar en la historia de este club es algo que es difícil de imaginar, ¿viste? es difícil de, es difícil de explicar, es difícil de decirle a otro loco, no sabés lo que se siente, entonces, qué sé yo, bueno, mucho más que con vos tengo también una, una amistad, y sabés lo que, lo que te quiero, y bueno, que hayas sido elegido ahí en tu, en tu sitio, para mí es doble orgullo. Claro, le cuento a una gente que está terminando ahora la encuesta, ¿no? Falta el 9 y el 11, elegimos los mejores 11 de los últimos 40 años, yo siempre digo, perdona la gente de River, perdona a los jugadores, porque quedan tantos afueros, no, imposible, yo lo dije, yo lo dije, es imposible, tantos afueros, imagínate que en el número 5 pusimos al Tolo, al Neco Estrada, a Mascherano, a Poncio, a Almeida, y no sabíamos dónde poner Maíso Pérez. No podés dejar a ninguno afuera, viste, vos decís, no, es increíble, es increíble, viste, alguna treta tenemos que armar para que aparezcan los más grandes. Escuchame, mirá que ahí me están, Lito, Lito, ahí ya me están pidiendo tu libro, Bolita, el COI, WALA, todo eso desastre tiene en el libro, así que, y lo voy a tener que armar yo, lo voy a tener que armar yo. pagá lo que alguna moneda hiciste en el fútbol y la supiste cuidar, y la supiste cuidar, para que yo sé toda esa historia, eh, mi vida con River, 30 años en mi tienda online. Bueno, yo recuerdo dos goles tuyos, uno a Chacarita, que yo lo relaté como si hubiese sido un gol del Beto Alonso. Dejá, dejá, vos me querés hacer llorar, loco, dejá, estoy grabado, no sé más ese aguerrido lateral, ahora viste. No importa, no importa. Y el otro que hiciste en Alemania, que eso fue un milagro de la vida, contra Alemania en Estados Unidos. Sí. Eso fue un milagro de la vida. El gol de Chacarita fue, eh, algo increíble, porque yo volvía, porque era mi reencuentro, y yo cuando lo escucho, que lo relatame, no lo quiero escuchar más, porque me emociono de verdad. Y para mí fue increíble, porque fue volver, y volver a salir campeón, una cosa, o sea, soñada, viste, cuando se dice, bueno, soñá, vos soñá esto, que se te cumple, viste, bueno, soñado. Y el gol de Alemania fue mi pasaporte al Mundial de Estados Unidos, porque fue, en un amistoso, y bueno, tuve la suerte, y además de compartir ese partido con, con mi amigo, con mi hermano menor, que fue el burrito, así que, nada, fue también increíble. Todavía no sé si era yo, creo que sí, pero, pero bueno, pero entró. ¿Qué hacías en ese Mundial? ¿Lo mirabas más a Maradona, o lo cuidabas más a Ortega? Y a Ortega lo cuidé siempre, siempre, pero no solo a Ortega, a Ortega, a Gallardo, no sé, a Rojitas, que estaba otro vivo, un guatemalteco, a todos los chicos, y a mí me gustaba, a Alessandro, a Saviola, a Aymar, me gustaba, me gustaba cagarlos a pedo, pero me gustaba, me gustaba, viste, pasarle también la franela, porque yo veía que eran cracks, a Juan River tenía que ser cracks, y estos pibes, viste, pintaban para eso, así que, siempre me gustó, esa parte, bueno, no sé si docencia, pero sí, a mí me la marcaron, cuando yo empecé, el Patombau, Sanero Palma, y a mí me quedó eso, y la verdad que está bueno, para un pibe, que alguien le diga, loco, por acá no vayas, andá por acá, ojo, ¿qué haces con la plata? Entonces, bueno, todas esas cosas, a mí me nacían hacerla, y bueno, y jugar un Mundial con Ortega y Maradona, un ideólico, es increíble. Si Diego seguía, Argentina era campeón del mundo. Es difícil, pero había muchas posibilidades, y el equipo estaba, jugaba de una forma increíble, había unos jugadores, mamita, terrible, se formó un grupo, el mediocampo, el mediocampo era, Simeone, Redondo y Maradona, mi Dios, Canigia, Balbo, Batistuta, Ortega, no sé, me voy a olvidar alguno, pero, un equipazo, un equipazo. Sí, sí, es cierto. Digo, te tocó, llegar como técnico alterno, del Negro Estrada, dos ciclos en River, ganadores en el ambiente local, dos semifinales de América, dos semifinales de América. Una, bueno, se perdió por penales, uno recuerda que el gran segundo tiempo de, de River en la cancha de River, dándole vuelta el resultado a boca, la gran tarea de, de Lucho González, los penales que algunos dicen es lotería, otros dicen es falta de precisión, yo cada vez que lo cruzo a la Coneja Valdás, y le digo, eh, ¿por qué no, no, no cobraste el penal de movida contra Maxi López? Le digo esas cosas. Y, eh, aquella otra trayectoria de River en Copa Libertadores de América, con el problema de Tuzio y de Améli, yo no te voy a preguntar los pormenores, porque los conocí, fui el primero en enterarme, no lo quise decir nunca abiertamente, no me interesaba, pero sí te tengo que hacer la siguiente pregunta, la pelea y la ruptura de Tuzio y de Améli, ¿les descompaginó el grupo a ustedes? ¿se los desarmó? Porque ese River parecía, más allá del poderío de San Pablo, iba a ser campeón de América. Esquelito, vos, vos, vos conducís un grupo en Costa Febre Monumental, si vos estás relatando, y te salen todos los partidos bien, y se te empieza a pelear chatás con Filipini, y a vos, la verdad, no te va a salir bien el relato, porque, pero, esto es, en cualquier ámbito, es así, yo creo que, claro que nos perjudicó, nos perjudicó porque, mucho más en el grupo, ¿no? El grupo, era un grupo, que se llevaban bien, estábamos, muy bien en lo futbolístico, y bueno, esto, obviamente, que, que generó un, una rispidez en el grupo, y eso después, obviamente, que se ve también, reflejado en la cancha. Ajá, no me querés contar más cosas, no, me contás muy cortito, y es que yo soy de otra, y a ver, también, el ambiente del fútbol, nosotros, nosotros los periodistas, nunca más lo encontramos a Mel, y a tú sí o sí, digo, alguna vez, después pasado el tiempo, ¿habraste con alguno de ellos, o al negro hasta? No, 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 nunca más, no tuve, nunca más tuve contacto, no, en absoluto, pero también eso es, Entonces quedó mucha bronca. No, para nada, yo no guardo rencón, al contrario, yo creo que, siempre hablamos con Leo, que a lo mejor también nosotros, tendríamos que haber actuado diferente, bueno, no sé, o sea, muchas cosas que podríamos haber hecho, y que no hicimos, yo también hago, hago una autocrítica, porque, porque bueno, nosotros a lo mejor no teníamos demasiada experiencia, y podríamos haber hecho alguna otra cosa, sin lugar a dudas, pero bueno, listo, todo esto es, es fútbol, es, tiene, tiene todo este tipo de vaivenes, este tipo de cosas, donde a veces, viste, también depende mucho de, de, de la cabeza, y, y bueno, en este caso, uno tiene que hacerse responsable de eso, totalmente, vos me decís que hubiera pasado, y no sé, yo la verdad que no lo sé, que hubiera pasado, es lo mismo que con, con, con la selección, podríamos haber ganado el mundial, podría haber ganado esa copa, sí, yo creo que sí, en, en ambos casos, pero bueno, a veces, el fútbol es tan, tan cambiante, y, y, y el, el fútbol es muy cotidiano, surgen cosas que, que vos tenés que, que resolverlas en el momento, y tenés que tratar de no equivocarte, porque después, una equivocación tuya, te deja fuera de todo. Ajá, vos sabés que yo siempre me pregunto esto con mis compañeros, que hubiera sido de la vida de River, si ustedes ganaban aquí esta Copa Libertadores de América, con ese problemón en el medio, cómo sería la política de River, existiría el muñeco como técnico en River, con todo lo que es, para el hincha de River hoy, casi un semidios, Marcelo, para la gente de River, es cierto, tenés razón, cómo, cómo cambia todo de un día para el otro en el fútbol, ¿no? Total, y, bueno, sacando ese tipo de cosas, yo creo que lo vemos también, y para, para venir al presente, lo vemos, en, en River hoy, y Gallardo, en un momento se quedó sin su, sin su columna vertebral, después de empezar a ganar, sin, sin, sin Barovero, sin Funes Mori, sin Graneviter, sin Teo, o sea, sin Sánchez, y el tipo se tuvo que, que armar, y rearmar, y pensar, y, y por eso para mí es, es grande, o sea, el fútbol, ¿qué te quiero decir con esto? El fútbol, de repente, te pone en esta situación, y vos tenés que, que resolver, y, gracias a Dios, para nosotros, tenemos al mejor, entonces, te resuelve todo, no me preguntés cómo, pero resuelve. A ver, digo, con el negro a Estrada, dirigieron mucho y muy seguido. Sí, nosotros con Leo, siempre, cuando hablábamos así, ahora que, digamos, a la distancia, siempre decimos que nosotros arrancamos al revés de todos, nosotros arrancamos por el más grande, arrancamos por River, y después empezamos a, a, digamos, a ir a los clubes grandes también, pero arrancamos por, viste, fue al revés, y, y bueno, por suerte nos fue bien, salimos campeones, armamos un grupo bárbaro, y después todo el fútbol, viste, el hito es, es complicado, no, no es fácil, tuvimos, tuvimos, la verdad que, pasamos por lugares que, la verdad que aún hoy, aún hoy, tenemos contacto, o sea, nosotros de Cerro Porteño, hablamos todos los días con la gente de Cerro, de Central, los chicos de Central, siguen hablando con nosotros, en Rafaela yo dejé amigos, amigos dejamos en Rafaela, no compañeros, ni compañeros de trabajo, en Estudiantes lo mismo, en Argentinos Junior, o sea, capaz que como entrenadores, no sé cómo éramos, pero, viste, siempre dejamos, siempre dejamos, ese vínculo que, que se mantiene a través del tiempo. Ajá, bueno, digo, ¿por qué Gallardo es tan gran técnico, como, como lo que es? ¿Vos te diste cuenta, en algún momento, cuando lo tenía de compañero, que él pintaba para técnico? Porque, a ver, yo siempre pensé, el Negro Estrada va a ser técnico, indudablemente, Hernán Díaz o técnico, técnico alterno, va a ser, y otros tantos jugadores de River, hasta, pensé, Enzo en algún momento va a ser técnico, no lo fue, pero digo, ¿daba Gallardo para pensar que iba a ser técnico? Mirá, es una pregunta recurrente, que no me hacen a mí, sino que la hacen a todos los ex compañeros del muñeco, y yo mucho, ¿viste? Y nosotros quedaríamos bien diciendo, la verdad que yo lo veía, pero no es así, yo a Marcelo siempre le vi, la verdad no sabía que iba a ser técnico, podría hacerlo o no, pero siempre le vi una personalidad, pero, digamos que, 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 se remarcaba mucho, o sea, era algo que, vos te enfrentabas con el pibe, y decías, puta, este pibe es la personalidad que tiene, ¿viste? Un pibe de una personalidad, pero, tremenda, tremenda, avasalladora, si bien, Marcelo siempre fue un chico humilde, tranquilo, muy, muy compañero, pero, pero, viste, vos lo veías un pibe con una tremenda personalidad, tremenda, creo que fue eso lo, lo que yo más destaco, ¿no? Después, bueno, obviamente, ¿quién podía predecir que iba a ser uno de los mejores, mejores entrenadores del mundo, en mi humilde opinión, ¿no? Sí, y vos tuviste muchos entrenadores, digo, para, para decir eso, y de Gallardo, a mí, yo, particularmente, decido no intervenir en ese debate, cuando me preguntan, sobre la comparación Bianchi y Gallardo, porque uno ya terminó su carrera, uno ganó todo, uno, es un héroe, un grande, un prócer, y el otro recién lleva el 30%, del recorrido de su carrera hecho, recién el 30%, ¿cuántos años le quedan a Gallardo como técnico? Mínimo 15, 18 años. Sí, los que quiera, digo yo, ¿no? O sea, yo, yo, jamás, jamás haría una comparación, porque la verdad que no, yo no puedo comparar a alguien, porque no lo conozco, o sea, yo, o sea, sería un idiota negar, de lo que es Bianchi, o de lo que fue Bianchi como entrenador, un fenómeno, pero yo hablo de Gallardo porque lo conozco, porque lo veo, porque estoy en lo cotidiano, porque trabajo en el mismo grupo, y la verdad, me saco todo afecto, todo vínculo extra futbolístico que pueda tener con él, el tipo Lito, no es normal, no es normal que un entrenador sepa, si él, te hablo con los chicos, ponerle de mi puesto, ¿no? No es normal que un entrenador sepa que el 9, el 4, perdón, el 4, el lateral derecho de la octava, y tiene problema en el cierre, o que el zaguero central de la quinta, el parietal derecho, yo por ahí no lo uso, o sea, no es normal eso, y yo lo destaco, porque yo creo que es algo que es poco común, entonces, yo me podría poner a hablar de Gallardo como entrenador de primera, y ver, lo veo permanentemente, pero no es lo que debo hacer, yo hablo de donde estoy yo, y de lo que él está permanentemente preocupado por las inferiores, permanentemente en línea con todos nosotros, digamos que está preocupado en esa idea, en ese estilo, en ese ADN riverplatense, y la verdad que eso te llena de emoción, de orgullo, y de decir, puta loco, este tipo está muy metido, este tipo no es de la boca para afuera, este tipo realmente, realmente lo hace, entonces, bueno, yo por eso me atrevo a decir, y a decir que para mí Gallardo es el mejor de la historia, y que, escúchame, yo, y esto, no quiero ser pedante, porque vos sabés que no, pero yo, antes que Guardiola lo dije, que Gallardo era uno de los mejores, así que, perdón, yo ya lo había dicho, perdón, Pep, vos sabés que cumple el año es el mismo día, Guardiola y Gallardo, el 18 de enero, y viste, hay cosas que, por algo pasan, se me mueve el teléfono, porque lo estoy cargando, decíle a los, sí, estás movilizo, cosa que no era cuando jugaba al fútbol, lo estoy cargando, pero bueno, ahí está, sí, tratá que no se mueva demasiado, está muy bueno, Lito, Martín, decime, Martín Seca, un utilero de Rafaela, se conectó, Fana, River, Fana el gordo, ¿qué dice el gordo? manda saludos, te quiere mucho vos también, bueno, bueno, contame quiénes fueron los tres mejores jugadores que tuviste de compañero en River, no como compañeros, si no futbolísticamente, este es mi, este es mi, mi top tres, de alguna manera, mi podio, pero, de compañeros que jugaba, no, no, grandes jugadores, grandes jugadores, por más que vos no te haya dado bola, solamente en la cancha, que te dieras bola con ellos, los tres mejores, se hace difícil, eh, pero es, vos me clavás un poco, el otro día, me río, porque, Julia Argenta, que es la hija de Mario, un hombre de River, vos pusiste, vos pusiste, vamos a elegir al mejor cuatro, y ella te dijo, Lito, mamá y papá me hacés elegir, que vos, y viste, la reparece, y bueno, es una, es una, es un, como se llama, una elección, pero bueno, esto es lo mismo, o sea, Ariel no puede faltar, Ariel, Ariel, es, no, no puedo ser objetivo con Ortega, no, no puedo, no, no podría, qué sé yo, Ariel es lo máximo, que yo vi, Enzo, junto con Maradona, son los dos mejores jugadores, que, que vi, y bueno, y después, no sé, que es, jugué, pero, yo jugué con Monstruo, Lito, jugué con Gallardo, con Salas, con Aymar, con Saviola, con Ángel, con el Loco Berti, qué sé yo, jugué con, con Valdanito Crespo, yo jugué con, con Monstruo del fútbol, no, no puedo decirte, viste, vos me matás, vos me matás, no, 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 es difícil, el mono Burgo, el mono, Juampi, qué sé yo, jugué con una dupla central, allá la Berizo, ¿sabés lo que era? Dios mío. Sí, pero vos tenés la misma debilidad que yo, la misma debilidad que yo, futbolística, yo no lo cambio por nadie, por más que me vengan a balear la puerta de mi casa, Ariel para mí, sí, Ariel fue único, yo siempre reconozco que fue el futbolista que más alegrías le dio a mi relato, el que más lucimiento me permitió, para mí fue el mejor de todo. Listo, o sea, yo en la historia me preguntaron, y claro, yo jugué con Enzo, ¿no? Y Enzo, o sea, Enzo es de otra galaxia, ¿viste? Enzo es el ídolo de Zinedine Zidane, o sea, un jugador, y bueno, no se puede hablar futbolísticamente de Enzo, porque yo dije, está en el Olimpo, ¿viste? Yo no jugué con el Beto, pero el Beto está en el Olimpo, o sea, son de otra dimensión, ¿no? Ariel es de otra dimensión también, pero, ¿viste? Ariel tenía esas cosas que, yo soy de un pueblo, yo nací en Barrancas, y al año me vine a Sastre, y acá nosotros le decíamos el campito, ¿viste? Jugábamos en el campito, en donde había pasto, y vos cuando jugás en el campito, tirás gambeta, tirás caño, o sea, tenés esa cosa, en Buenos Aires se le dice potrero, nosotros decíamos el campito, y Ariel, Ariel, para los chicos, obviamente para los de River, y a lo mejor para los que no son de River también, él simbolizaba eso, ¿no? Era, Ariel es el campito, Ariel es el potrero, Ariel es el jugador que con sus cosas te emociona, te saca, te saca una piel de gallina, porque vos ves a monstruos jugando, y te deleitas, porque vos te deleitas con Maradona, te deleitas con Francescoli, y decís, qué lindo es esto, y Ariel es el tipo que te deleita, y que te saca esa piel de gallina de adentro, de decir, qué lindo hacer lo que hacía este muchacho, ¿viste? Ariel tenía esas cosas, que yo soy de un pueblo, yo nací en Barrancas, y al año me vine a Sastre, y acá nosotros le decíamos el campito, ¿viste? Jugábamos en el campito, en donde había pasto, y vos cuando juegas en el campito, tirás gambeta, tirás caño, o sea, tenés esa cosa, en Buenos Aires se le dice potrero, nosotros decíamos el campito, y Ariel, Ariel, para los chicos, obviamente para los de River, y a lo mejor para los que no son de River también, él simbolizaba eso, ¿no? Era, Ariel es el campito, Ariel es el potrero, Ariel es el jugador que con sus cosas te emociona, te saca, te saca una piel de gallina, porque vos ves a monstruos jugando, y te deleitas, porque vos te deleitas con Maradona, te deleitas con Francescoli, y decís, qué lindo es esto, y Ariel es el tipo que te deleita, y que te saca esa piel de gallina de adentro, de decir, qué lindo hacer lo que hacía este muchacho, pero bueno, no puedo ser objetivo yo, con Ariel, yo lo, te habrás dado cuenta y vos sabés, y vos sabés. Es que nadie de River puede ser objetivo con Ortega, a mí me pasa exactamente lo mismo, y a veces me pregunto, ¿por qué tiene tanta vigencia? ¿Cuántos años hace que se retiró? Y hace bastante. Y es peor o chugo. Pero Lito, Ariel es eterno por esto, es eterno, Ariel es contemporáneo de todos, o sea, los chiquitos que juegan en la novena, los de la prenovena, los infantiles, todo, y viste, y el burrito, es el burrito, qué sé yo, esas cosas mágicas, o sea, esa magia de Ariel. Tomás, digo, ¿qué es River para vos? Mirá, Lito, es lindo esto, porque yo siento el afecto, obviamente, de la gente, más de mi edad, un poquito menos, y yo lo siento al afecto, y esas cosas son lindas, ¿no? Y yo digo, que formar parte de la historia, por eso te dije antes, esa elección en Costa Febre Monumental, todo ese tipo de cosas que yo la siento como un campeonato, la siento como muy adentro, muy profunda, y yo sintetizo todo, bueno, yo soy socio de River de hace creo que 12 años, yo me retiré y soy socio de River, y sintetizo todo con que a mí me fue, River fue tan generoso conmigo, me fue tan bien en River, que yo gané cosas, yo gané más cosas en River, que tipos, a los que no le puedo atar los cordones, literalmente, entonces, cuando yo pienso eso, digo, ¿cómo no voy a estar agradecido a este club, no? Formar parte de la historia de este club, no sé, es una serie de cosas, es emoción, cuando me piden un autógrafo, una foto, es retribuir parte de todo eso, de todo eso, que no, realmente no creo ser merecedor de tanto, lo digo con mucha humildad, no creo ser, ni soy demagogo, vos me conocés, literalmente, porque es una realidad, ¿no? Ganar más cosas que algunos tipos, que ni siquiera voy a nombrar, porque sería una falta de respeto, pero, ganar más cosas que esos tipos que fueron grandes, de verdad, en la historia del club, y a mí me pone como en una cosa de, de siempre estar en deuda, siempre querer hacer algo para el club, y eso, en el día de hoy, yo lo tomo como eso, como una responsabilidad de aportar mucho, poco, y para este club que me dio tanto.